¡Sales de un centro comercial y entras a otro! ¡Vamos por otro! Ahorita venimos de Siam Center y vamos a otro que está por allá atrás. Y ese de enfrente es otro. Este es el Siam Center. Estamos entrando a otro centro comercial uno de tantos que hay aquí, esta se llama BBK y lo mismo tenemos chequeadores Este tiene 30 años, este centro comercial Saludos desde la BBK Plaza en Bangkok, Tailandia Ya venimos a esta plaza pero está enorme, son 7 pisos de tiendas, restaurantes, electrónicos, computadoras, cámaras, de todo Está gigantesca y aparte de ahí, creemos que este es el fundador del diseño Vieron sobre todo en la plaza, pero está enorme Esto es lo que nos permite hacer con la plaza, porque es el fundador del diseño Y es el que nos permite hacer con la plaza Hay muchísimas tiendas, están en el centro de Bangkok, se lo recomendamos Además aquí hay gente que viene de todas partes del mundo Estamos en el centro comercial MBK o MBK o como lo digan aquí Y resulta que en el avión, en una revista, Mari se encontró un anuncio Que dice que si les sacaba una foto el anuncio y se presentaba aquí con su pasaporte Le iban a regalar una playera Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto, viene por su playera Pero aparte valió la pena porque este es Ah si, este mall es como meave Meave pero potencializado Ahorita vamos a ir a babear Vamos a ir a babear que es como meave Y vienes a comprar y puedes dejar aquí tus maletas Te las guardan mientras te haces tu shopping Tampoco ni la religión ni el poder Supache es impedimento para comprar No sé qué es pero gratis con las papadas consta que se deje mi correo suizo, malasia, spanish malasia, bangladesh, indonesia somos el único mexican el único mexican mira, tiene descuentos 5% los crocs mira, camera center gracias gracias ah, verdad, la verdad, la verdad, la maris funcionó funcionó lo de la maris nos dieron tres tres no sé qué son a ver, vamos a enseñarlas no, mejor no adiós estamos en el mercado como tipo meave mbk se llama mbk un centro comercial gigantesco te conecta press te conecta estamos usando un kiosco interactivo para saber dónde están las tiendas a dónde vamos a ir qué promociones hay ahí está, si fuera el miércoles estaría muy bien nos salimos y por ejemplo, ahorita le puse crocs y me encontró la tienda de crocs porque maris quiere ir a los crocs pero por ejemplo, lo que hice fue poner croc y aquí me pone las tiendas que hay le doy crocs me dice dónde estoy yo y después me dice que tengo que irme para allá y para atrás hasta llegar a croc good, good seguimos en el mbk center y nos siguen, nos siguen consintiendo ahora nos dieron las bebidas un té tan grande gratis por ser provisionales nos subimos a cook corn y también te dan una tabla y nada más enseñas el pasaporte y pones sus nombres en una forma y está muy rico y súper refrescante entonces nos gustó mucho aparte de que aunque todas las tiendas que hay pues te tratan bien y te dan una ventana tienen que venir a este centro comercial mbk aquí este mbk aquí tienen a los turistas nos atienden re bien nos consienten adiós adiós vienen por sus roll rolls y se llevan aquí no van los sillones así es como los prueban se le dan su vida los tailandeses o se pueden llevar un hamburghini ¿por qué no? después de comprar una ropita en H&M se pasan a comprarse un hamburghini en H&M se ponen en H&M Gracias por ver el video.